Cumplir 41 años de artista es algo que me llena de emoción, pero me emociona más haber podido recorrer mi país no sólo actuando, sino ayudando a mis compatriotas que más lo necesitas. Muchos dicen ahora que hago esto por un fin político. ¿Cómo lo digo? No tengo partido, no estoy inscrito en ninguno y esta labor la vengo realizando hace 40 años. Fui a CENEPA con todo mi elenco en la época del conflicto con el Ecuador, llevando alegría a nuestros soldados. Me tocó visitar y hablar con internos de diferentes penales en todo el país, tratando que cambien por la paz en el Perú. Hace unos días estudié en el penal Cambio Puente en Chimbote. Me han hecho llegar todos estos presentes para los niños de albergues y hospitales. Nos encontramos aquí en el Frontis, en el establecimiento peritenciario Tumbes, aquí en Puerto Pizarro, en este recorrido que estamos haciendo por todos los penales a nivel nacional. He venido aquí al penal Víctor Pérez y nos está aprendiendo de voraz. También ayudar albergues, asilos, a los animalitos y las desgracias naturales. Estamos aquí en el hogar de la esperanza, en el distrito de Salaberry, en Trujillo. Este albergue donde sufren maltrato familiar, violencia familiar, daño psicológico, físico algunos. Esta casa hogar donde ella recibe mucho amor y atención. Muy bien. Y este es su aula, su aula de... Estudian las niñas de la casa hogar Chaya. Aquí estamos en la casa hogar Medalla Milagrosa. Muchas gracias, señor Carlos Álvarez, por ese gusto, por esa sensibilidad humana, de estar aquí con nuestros niños, compartir un día, una tarde, muy alegre. Una de las cosas más lindas que viví fue llevar alegría a los enfermos de COVID en plena primera ola en la vía panamericana. No lo niego, tuve temor, pero lo hice. Estamos aquí en Villa El Salvador, así que espero que les guste el show, pequeñito, pero con mucho amor, con mucho cariño. Gallina que come huevo, que se lo metan de nuevo. He participado y organizado muchas marchas por la paz en Lima y provincias. He defendido desde mi tribuna a los enfermos de cáncer, sobre todo de la burla que le hicieron a esos niños en el patio de Palacio de Gobierno por Pedro Castillo y sus secuaces. Siempre lo hice y lo seguiré haciendo. Las críticas me fortalecen. Levantar mi voz ante las injusticias es algo que no dejaré de hacer. Tengo fe en que el Perú pueda ser un país mejor. Solo depende de nosotros. Tengo fe en que el Perú pueda ser un país mejor.